Si pudiera regresar el tiempo, tendría el valor para decir que no. Si hubiera sabido cómo terminaría, nunca hubiera aceptado ese primer encargo. Si no hubiera dejado la escuela por andar metido en esto, no habría perdido mi familia, mi tranquilidad y mi futuro. No habría perdido mi vida. Escocia Germana Un defecto Un defecto